En la cruz fue que Jesús venció al pecado allí Al morir, pues nada pudo apartarle de obedecer a papá Resucitando a la muerte, el derroto, ¿dónde está? En la cruz fue que Jesús venció y por eso hoy Salvo soy, mi cadena fue rota y libre soy El pecado no me esclavizará Resucitando a la muerte, el derroto, ¿dónde está? Me pulcro tu victoria Quedó vacía la tumba fría, ¿dónde está? Oh muerte, tu aguijón Aleluya, aleluya, siempre me agradeceré Aleluya, su alabanza, siempre en mi boca estará Resucitando a la muerte, el derroto, ¿dónde está? Se pulcro tu victoria Quedó vacía la tumba fría, ¿dónde está? O muerte, tu aguijón O muerte, tu aguijón O muerte, tu aguijón O muerte, tu aguijón L遠ongé , ¿dónde está? Quedó vacía la tumba fría, ¿dónde está? Gracias.